Ya están perfectísimos. Ahora sí, mi gente, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos. Ya estamos ahora sí live en Facebook también y en Instagram. Hoy, como todos los martes, tenemos una cápsula inmobiliaria súper interesante y quisimos hacerla muy, muy, muy aterrizada. Ahorita se va a platicar, pero antes, amigo, te saludo. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú, canijo? ¿Cómo te va todo? Un saludo a toda la gente. A todo dar, a todo dar. Esperemos que podamos contestar algunas de las dudas y de los mitos que se ven en el tema inmobiliario. Sí, aquí. Yo creo que va a estar bastante interesante. Va a ser como que, ya lo hemos dicho muchas veces, pero pues hay que aclarar, ¿no? Y pues ser precisos. Totalmente. Les voy a platicar un poquito de qué se trata la cápsula de hoy. Se llama DEPA, oficina o bodega. ¿En qué conviene más invertir? Es decir, ¿qué nos deja más rendimiento? Si una casa o un DEPA, o sea, el tema habitacional, o irnos a invertir con un tema comercial o con un tema industrial. Así que vamos a irlo desmembrando poco a poco y vamos a irlo platicando, amigo. Así que, digo, yo no te voy a hacer la pregunta, pero ¿tú qué mitos has escuchado o qué falsas creencias has escuchado en la gente del tema, por ejemplo, habitacional, de invertir en bienes inmuebles? Platícame un poquito. Pues mira, yo creo que el clásico y el ahora sí que nos lo tenemos super metidazo en la cabeza es, güey, este... Invierte en una casa, invierte en una casa. La por más segura, las casas nunca pierden valor. O sea, y tú lo citas muy a cara, Tito. Uñas y... ¿qué? Tierrita hasta en las uñas, ¿no? Me acordé de tu porra de la universidad. Perdón, perdón. Índice de uñas, pero es tierrita hasta en las uñas. Y es una creencia que todo mundo tiene, ¿no? O sea, tierra y hay muchas, ¿no? Compra tierra porque ya la dejaron de hacer, etcétera. Entonces, vamos a... Nunca van a dejar de perder valor, cara. Esa es una de las... Siempre ganas. En invierles... ¿Qué en inmuebles nunca vas a perder? Siempre vas a ganar. Y es una mentira tan brutal y tan... Sí, es impresionante. Es una mentira completa. Pero no es tu porra, ¿eh? ¿Qué es tu porra? No, 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 queridísimo. Esa la dejamos para otro día. Oye, a ver, vamos a analizar el tema de Depa Oficina. Pero me gustaría analizarlo a través de los ingresos que tienes por renta. O sea, vamos a ver si es buena inversión o no, dependiendo de cuánto dinero te entra por rentas y dependiendo de cuánto recuperes por ese tema de rentas, ¿no? Que creo que es muy importante y creo que es muy interesante porque ya lo hemos platicado tú y yo que no somos nada fanáticos de los negocios de plusvalía o de este tema de plusvalía. Entonces nos vamos a fijar estrictamente el tema de rentas. O sea, ¿cuánto me va a dejar una casa o cuánto me va a dejar la oficina o lo que sea? Únicamente por lo que me entra de rentas. No vamos a hablar de plusvalía porque la plusvalía nadie te la garantiza. La plusvalía es una especulación y en los negocios hay que tratar de especular lo menos posible. Entonces, amigos, si te parece, nos arrancamos con el primero y me gustaría platicarles qué es la tasa de capitalización de rentas. Platícanos qué es la tasa de capitalización de rentas o el famoso cap rate, que se escucha muy sangrón y se escucha como de este lenguaje muy de fondo de inversión. La verdad es que es algo muy sencillo. ¿Cómo les explicarías tú qué es el famoso cap? Pues mira, yo creo que así sintetizar en una palabra cuál es el rendimiento que te va a dejar la renta. O sea, y prácticamente este rendimiento que lo vas a empezar a... Aquí ya pones, gracias a Dios, una formulita bastante sencilla para poder sacar este rendimiento. Y prácticamente otra de las cosas que te sirva para sacar esto... Porque hay mucha gente que ni saca el maldito cap rate, cabrón. O sea, nomás están rentando, pero no saben ni cuánto les costó, ni cuánto les deja al año. Entonces, nada más no saben si es una buena o mala inversión, punto número uno. Totalmente. Ahorita ya que tengamos que saber que ahora sí vamos a poder analizar el diferente rendimiento de todas las demás, este... ¿Cómo se llama? De los demás bienes, de los demás activos. Pues ahí vamos a empezar a ver que ni son activos, ni que son bienes, ni que son buenas inversiones, cabrón. No, totalmente, totalmente. Para dejarles un poquito más claro qué es el CAP. Creo que a mí, como me gusta explicarlo, que se entiende muy fácil, es bien sencillo. Tú vas a invertir una lana. O sea, tú vas a invertir la cantidad de millones que sean en un bien. Y si tú lo pones a la renta, anualmente tú vas a recibir una cantidad de renta. El CAP rate básicamente es qué porcentaje de lo que tú invertiste estás recibiendo por virtud de rentas anualmente. Y se hace de una fórmula muy sencillita. La renta la tienes que hacer anualizada y esa renta la vas a multiplicar por 100. Y esa renta anualizada por 100 la vas a dividir entre el valor de la propiedad. Por ejemplo, si tú compraras una propiedad que te dejara una renta mensual de 10 mil pesos, la vas a anualizar. 10 mil por 12 son 120 mil. ¿No? Y ahí lo vas a esos 120 mil pesos lo vas a multiplicar por 100. Y después lo que te den lo vas a dividir entre el valor de la propiedad y te va a dar un número, te va a dar un porcentaje. Eso es la famosa tasa de capitalización de rentas. Es decir, por virtud de rentas, por virtud del ingreso que a mí me está dejando anualmente la propiedad. ¿Qué porcentaje del valor y de la inversión estoy recuperando? Básicamente es como tu tasa de recuperación, si le quieres llamar. Pero en tema de bienes y muebles se llaman muy sangranamente el cap rate porque quiere decir a través de, me voy yo capitalizando a través de las rentas en qué porcentaje lo hago. Y este número es importantísimo que se lo aprendan porque siempre van a estar escuchando el cap para arriba, el cap para abajo, qué cap me da. Entonces, ya que entendieron qué es el cap y que tienen la fórmula, si quieren, tomen la foto a la pantalla o lo que sea. Porque esta es la fórmula para sacar cualquier cap. Y van a ver cómo la vamos a aplicar para todos los bienes. Amigo, me he hecho un clavado al mercado y te tengo el primer ejercicio. ¿Cómo lo ves? Este ya lo habíamos platicado la vez pasada con el tema de rentar. ¿Cómo lo ves a simple vista? ¿Cómo lo analizarías tú para ver si esto es buena inversión o no? O sea, ¿cómo empezarías tú a ver, ya que sabes cuánto cuesta y cómo es la renta? Porque la gente nos entiende todo. Siguiendo el ejemplo que tú nos pusiste, pues uno, tenemos que, tenemos esta renta de 31 mil pesos, la cual vamos a tener que multiplicar por los 12 para tener la renta anualizada, que vienen siendo los 372 mil pesos. Eso lo vamos a tener que multiplicar por 100 y lo vamos a tener que dividir entre el precio de venta, que son los 8 millones. Así vamos a sacar el ventado capro o el rendimiento, como les estuve diciendo, ¿no? Exactamente. A ver, para que ustedes vean, porque luego aquí es donde viene todo el tema. Cuando tú llegas a un departamento como este, lo primero que haces es decir, pota, está precioso, mira la cocina, mira la vista, está muy bien ubicado, está en Santa Fe, está enfrente de Televisa, Santa Fe. Tienes caminando, restaurantes, bancos, cines, y te empiezas a lavar el coco. Eso ya sabemos que lo tienes que dejar guardado en el cajón. Aquí son números. Aquí es cuánto cuesta, en cuánto lo rento y aplicar la fórmula que dijo Francisco del Capri. Ya lo hicimos para ustedes y fíjense el cap que nos está dando. Nos está dando una tasa de capitalización de rentas del 4.65. ¿Cómo la ves? No, está muy jodido porque pensemos en que tú dices, güey, no quiero hacer absolutamente nada, no me quiero pelear con inquilinos, no quiero mover ni un dedo, soy un huevonazo. Mejor vas y compras un pagaré, compras un sete o algo así y yo creo que andas saliendo hasta con un poquito más, ¿no? Porque aquí de esto le vas a tener que restar varias cosillas, ¿no? Y el 4.6, no creo que no va a durar, güey. Yo creo que aquí lo primero que yo les diría es cuánto pagas de predial, que no lo hemos tomado en cuenta. ¿Cuánto te va a cobrar un administrador por rentarte esto? Vas a hacer un contrato anual y cuando se salga tu inquilino vas a tener que dar una pintada al depa, una arregladita que se tapó el baño, que la tubería, que esto, se te fue para abajo la renta. Entonces, este 4.6 se te puede ir para abajo así. Porque esto es bruto. Esto no tiene ni prediales, ni comisiones, ni arreglos, ni nada. Esto es un 4.6 flat. Entonces, para toda la gente que nos está siguiendo en Instagram, perdón que nos tardamos en decirles, vénganse a Facebook porque en Facebook está la pantalla con la presentación, con los números. Aquí en Instagram no nos están viendo tan bien porque no tenemos la presentación. Así que es mejor que, la neta, se vengan a Facebook y con la presentación que está en Facebook lo hagan. ¿Cómo nos encuentran en Facebook? Estamos transmitiendo en Eric Butrón. Estamos transmitiendo, bueno, ahorita en Concepcionalistas, ahí tenemos un tema que nos estamos transmitiendo. Pero estamos transmitiendo en Eric Butrón y ahí nos pueden encontrar con la presentación porque aquí en Instagram como que les estamos hablando en chino que no saben qué es el 5.6. Bueno, entonces, lo viste jodidón, amigo. ¿Cómo lo sentiste? Mira, pésimo. Y mira, todavía ahí no se hizo el análisis de cómo está el mercado, cuál es el ciclo. Porque otra de las cosas que no les han dicho muchos agentes es, oye, o sea, ellos te quieren enamorar con el producto. Pero esta casa que estás comprando, de aquí a 10 años, ¿cómo va a estar, güey? ¿La renta va a subir o la renta se va a caer? Ese es por un lado, ¿no? No más por ahí. Porque ahora sí que no va a ser lo mismo Tulum, que Ciudad de México, que Tijuana. Son tres cosas. Cada mercado es otro, una cosa muy, muy diferente, ¿no? Totalmente distinto. Pero si les puedo decir algo que está pasando ahorita con lugares urbanos, pues bueno, ¿por qué estabas cerca? ¿Por qué estás en Santa Fe? Porque, uno, estabas cerca de tu lugar de trabajo. ¿Pero qué crees? Ya haces home office, cabrón. Ya no hay lugar. Ya valió mal. Tenías un chingo de amenidades. Están cerradas. Habían teatro cerradas, cabrón. No las vas a poder usar otro, quién sabe cuánto chingo más, ¿no? No, que había restaurantes, que había discotecas, que había un chingo de lugares que echar desmadre. O sea, la vida nocturna decías, güey, lo tengo todo aquí. Pero ahorita Shutdown está todo cerrado, cabrón. Entonces, vale lo mismo vivir ahí. Y eso no te lo va a decir ninguna gente. No, esto no quiere decir. Ninguno. Todo el mundo te va a decir, mira, está padrísimo, y Santa Fe, y el parque, y tienes la mexicana. A ver, no. O sea, cada vez, y creo que es algo que va a pasar en Ciudad de México, mucha gente se va a ir a mover a lugares más baratos, porque no tienen que trasladarse toda la ciudad para ir a trabajar, porque no necesitan estar en una oficina. Y yo creo que Ciudad de México va a empezar a tener grandes problemas, sobre todo en estos visitos financieros, como el de Santa Fe, para el tema de las rentas. Hay dos cosas que te quiero decir. Es decir, uno, y todos sabemos, te pone a saber el libro que hizo Omar, el PG, y dentro de sus planes está de centralizar la Ciudad de México. O sea, todo lo que ha venido haciendo el PG está en su libro, cabrón. Y uno de esos objetivos es descentralizar a la Ciudad de México. Entonces, ¿qué va a pasar con todas esas gentes que tienen trabajo aquí, que son servidores públicos? Se van a tener que mover por otro lado, si el PG lo cumple, güey. Ese es un dato dos que te pongo. Y esto está cabrón, güey, porque en ciudades, vamos a decir, en primer mundo, ¿qué pasa, güey? Como que muchas veces lo que pasa allá, después va a volverse a repetir aquí con un poquito más de diferencia en tiempos, ¿no? Uno, está habiendo un chingo de emigración de estas grandes ciudades, llámese Nueva York, llámese Chicago, todas esas cosas, donde había grandes centros financieros, se están empezando a quedar vacíos. Uno, ¿por qué? Porque el contagio de COVID está más cabrón. Dos, la renta estaba altísima. Tres, ya no tienes que ir al trabajo. Cuatro, ya quieres vivir en un lugar a lo mejor, con más metros, con más naturaleza, con más espacio, güey. Y eso, como tú dijiste, ya está pasando aquí también, cabrón. O sea, hoy me está hablando un amigo, cabrón, ya vámonos a rentar una casa en Cancún. Pues sí, o sea, ¿para qué nos quedamos aquí, cabrón? No, totalmente. Y ahora también lo importante es, esta renta se está pagando ahorita, pero también mientras más empiece a correr el tiempo, esos números se van abajo. Y otra cosa, cosa que tampoco te van a, que te va a decir un inmobiliario cuando vas a comprar, que es bien importante, esa renta de 31 mil pesos, ¿tienes el cliente que te la vaya a pagar ya? Es decir, vas a comprar tu propiedad y te la van a empezar a rentar desde el día uno, porque si no la rentas desde el día uno, vas a estar perdiendo 31 mil pesos cada mes que pasas sin que la rentes, cada mes que pasas sin que la rentes. Y con un mes que tengas el departamento vacío, si anualizas la renta, ¿cuánto perdiste? Ya tu cap se fue para abajo. Entonces, el habitacional en general en la Ciudad de México, pero específicamente en este ejemplo, está para llorar. Ya vimos aquí cómo está el cap, lo estamos viendo en pantalla en Facebook, 4.6. Gente de Instagram, váyase a Facebook para que vea cómo está el tema. Ejemplo 2, mi amigo, para no entretenerlos más, oficina. Ojo lo que me di cuenta con el tema del mercado, ¿eh? Y te lo platico para que tú veas. Cuando tú te metes a ver las páginas de publicidad de oficinas, los precios siguen igual. O sea, los precios siguen como prepandemia, pero eso sí, hay una cantidad de oficinas vacías y una cantidad de oferta. Y hasta que tú no marcas y te pones en contacto con ellos, te dicen, no, 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 hay que negociarlo, hay que ver, a ver, pero aquí, pero allá. Y entonces resulta que te terminan bajando el precio 40% o más, ya que hablas con ellos. Pero si tú te metes, o sea, si tú te metes a cualquier portal de oficinas, haz de cuenta que no hay crisis, ¿eh? Haz de cuenta que están hasta la madre de inquilinos porque nadie ha bajado sus precios. Pero cuando le rascas y marcas, la gente se está quedando fría con cómo está el tema. Esta oficina hice ese ejercicio. Y nada más rapidísimo de una llamada y de una oferta, la renta que estaba arriba de 70 mil pesos, menos mantenimiento, que eso lo descontamos, terminó diciéndome, yo creo que sí te aceptan una oferta de 48. Ok, ok. Esto, volvemos a lo mismo, perdón, a mí ya te andas cayendo, volvemos a lo mismo. ¿Tienes el cliente que te vaya a rentar o estás comprando, especulando que va a haber un cabrón que te va a querer rentar? Pero bueno, ya que sabemos cómo es el cap rate de la renta, la anualizamos, la multiplicamos por serie y la dividimos, aquí está el tema del cap rate con una renta que ni siquiera sabes si la vas a tener, no la vas a tener, va a ser buena, no va a ser buena. No tienes ni idea y con el antecedente de que en COVID la gente está dejándolos después de trabajo y que los empresarios cuando se recupere muy difícilmente van a regresar porque ya se rescindieron los contratos, ya están los espacios vacíos, no es que estén en stand by, mucha gente ya vació los espacios, ya rescindió los contratos y aplicó el truquito este de caso fortuito, fuerza mayor, ping pong papas, me zafo de la renta y te dejo la oficina vacía. Ya hay metros cuadrados vacíos. Entonces esto es un cap, yo creo, muy, 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 este, ¿cómo se llama? Muy optimista, positivo. Muy optimista para la realidad que es y es un 5.6 de cap. ¿Cómo lo ves? Este, antes el sueño de muchas gentes era, wey, voy a comprar oficinas y las voy a poner a rentar. Tenías, antes sí decías, wey, hasta voy a cobrar en dólares el pinche metro cuadrado y me voy a ir a un cap altísimo y este, pues mira, de este ejemplo que tú hiciste, el 5.6, yo me lo esperaba más golpeado, hasta me esperaba un 3, un 2, wey. Ok. Hay que quitarle los impuestos, entonces habla de mantenimientos y ahí a ver cuánto va a bajar. Y es una llamada en hacerla, o sea, no, o sea, falta mucho, falta mucho. Si te pones perro, modalidad de que, wey, bájale más, bájale más, no más, ¿cómo hubiera quedado? No, totalmente. Gente de Instagram, véngase a Facebook porque en Instagram no se está viendo la presentación que tenemos en la pantalla. Todos los números y cosas y fotos que le estamos diciendo están en Facebook, entonces, jálense para acá, a Facebook. Y lo estamos transmitiendo en Instagram por no dejar, pero todo el tema, la fórmula del cap rate, las rentas y todo, está en la pantalla. Entonces, ahí está 5.6. Vámonos con la cerejita del pastel. Y en el tema de bodegas, lo que hice fue platicarles de Zócalo Park y poner Zócalo Park en los números para que más o menos se den cuenta el rendimiento que estamos estimando nosotros que vamos a tener una vez que salgamos al mercado. Aquí está Zócalo Park. Y lo que hice, amigo, para que ahorita les podamos explicar más fácil, es más o menos, más o menos sacar, el retorno por cada millón de pesos. ¿No? O sea, un millón de pesos de inversión derecho a cuánta renta me da. Entonces, fíjate, un millón de pesos te da derecho a 7,087 pesos de renta mensual y te da una renta anualizada de 85,044 pesos. Ok. Un millón de pesos. ¿Qué inversión se puede hacer en el tema de bodegas y en un tema como Zócalo Park? Pues el que quieras. Si tú tienes 2 millones, 3 millones, 4, 5, quieres gastarte lo que te ibas a gastar y no debo invertir porque es un gasto en Santa Fe y quieres meterle 8 millones, pues lo puedes meter. Totalmente. Entonces, sí. Ahora, aquí está Zócalo Park, que es un parque industrial, es un parque multitenant. Aquí están viendo en la pantalla cómo son 7 bodegas chicas. Ahí está un poquito las características. Son casi 15,000 metros de terreno. Son 8,800 de bodegas, 1,200 de mezanín. Son 10,000 metros en general rentables en total. Y esto les da un rendimiento más o menos de cuánto. Ahí está. 8,4. Ya me pone de buenas estos números. Le rompe su madre a cualquier vehículo de inversión. A cualquiera. O sea, estás hablando y aquí te lo puse, digo, nada más para que lo vuelvan a ver y les vuelvo a explicar rapidísimo. Zócalo Park, al ser un vehículo de inversión en el que puedes invertir la cantidad que tú quieras, o sea, si tienes ahí guardados en el colchón 2 millones, los puedes invertir con nosotros. Tu rendimiento va a estar basado por la cantidad de dinero que tú inviertas. Y vas a tener una tasa de capitalización dependiendo la cantidad de dinero que tú invieras. Pero no estás comprando un departamento, estás comprando una casa. Estás comprando, por así decírtelo, derecho por cierta cantidad de metros cuadrados de renta. ¿No? Entonces, te calculé por millón de pesos cómo está el rendimiento. Bueno, pues el cap rate de nuestro proyecto inmobiliario es de 8.4. Y con esta tablita se ve mejor, fíjate. Aquí está. Porque quise hacer esa tablita para que se vea tal cual. Lo que hice fue, vamos a invertir 10 millones de pesos en cualquiera de las 3 opciones. O en habitacional, con el cap rate que pusimos. O en oficinas, con el cap rate que pusimos. O en industrial, con el cap rate que pusimos. Y aquí está. El cap de habitacional, con el departamento de Santa Fe, es de 4.65. El cap de oficinas, muy optimista, porque esto yo creo que se te va a la mitad sin exagerar, es 5.6. Pues resulta que el de las bodegas es 8.4. Y de repente, cuando lo vemos en porcentuales, decimos, ay, pues un puntito, dos puntitos, un puntito, dos puntitos, velo en billete. Con la primera, estás metiendo 465 mil pesos al año de rentas. Con la segunda. Menos un chingo de gastos, cabrón. Menos un chingo de gastos. El mantenimiento lo tienes ahí tú en contra. Totalmente. Tienes el mantenimiento y tienes las comisiones de la gente que te está rentando. Porque en habitacional los contratos son anuales, ¿eh? Y cada año que tú renueves, vas a tener el inquilino rompiéndote la cabeza, decíndote, ay, la puerta del baño, hay que poner silicón, los vidrios, las ventanas, el este, píntale. Y ahí se te van a ir otros 10, 12, 13, 15 mil pesos, 20 mil pesos al año. Entonces, tienes que restárselos. Y comisiones cada año. Porque si se te va el inquilino, tienes que pagar otro mes de renta de comisión. Que te toque un inquilino desmadrón, güey. Que esté un guayanguero y que te desmadre el departamento. O que sus mascotas les toquen la madre y hagan pipí en el piso y te levanten el laminado. Luego tienes que poner laminado nuevo. O las alfombras huelen a mierda. O sea, son riesgos que van en tu contra, ¿no? En el tema de oficinas es menos porque las rentas son mayores. Los inquilinos, por lo regular, ellos meten el equipamiento, etcétera. No tienes tanto riesgo en contra. Pero a ver, encuéntrate un cliente ahorita en pandemia. A ver, encuéntrate a quien te quiera pagar eso ahorita, cuando todo el mundo está haciendo home office. Cuando a cualquier empresario, cualquier patrón le conviene más que su gente que esté haciendo home office. Y luego viene la belleza. Fíjate, 465,000 la casa, 560,000 la oficina, en el mejor de los casos. Y en un escenario que el mercado está pagando hoy por la alta demanda, que el mercado se está peleando por los espacios industriales, la bodega te deja 840,000 pesos de retorno. Bastante bueno. Y ahí tienes a favor el mantenimiento, porque el mantenimiento va a cargo del inquilino. Eso platicas a los amigos. Platicales, me gustaría que les platicaras tres aspectos. Uno, el tema del mantenimiento. Dos, el tema de los contratos, que son contratos a más largo plazo. Y tres, el tema de que en las bodegas no hay que te echen a perder, güey. No hay vidrios, no hay cocina, no hay baños, no hay nada. ¿Qué nos dirías de esos tres aspectos? Bueno, empezando con el tema del mantenimiento, ahí es una belleza, porque realmente el mantenimiento corre a cargo del inquilino. No lo vamos a tener que absorber, ahora sí que todo el pool de inversionistas o de las gentes que se metan con nosotros, ¿no? Y esa es una superventajota, porque realmente, este, pues ellos están conscientes de que esa va a ser una lana adicional que van a tener que prospectar y que van a tener que calcular, ¿no? Entonces, ahí ya, este, los números están en contra de ellos a favor de nosotros. Y es justo, y es una práctica de mercado que es normal y se lleva en todos lados, y así se siguen rentando todas las bodegas de norte a sur en lo que es México, ¿no? No estamos inventando nada nuevo, ¿no? Segundo punto era el tiempo de los contratos. Mira, al ser empresas, pues, bueno, lo bonito es que las garantías, los ingresos, son contratos a más largo plazo. También otras de las cosas que nosotros hemos buscado y les hemos dicho mucho, tienen que ver hacia el mercado. Porque hay un chingo de bodegas. No somos las únicas. Habrá madres. Pero, ¿qué pasa? Hay ciertos mercados que están más golpeados y les voy a poner ejemplos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las bodegas que están ahorita en Querétaro y que están cerca de los parques aeronáuticos? ¿Ustedes saben cuántos pedidos de aviones hay ahorita? No mames, en cero, cabrón. Ahorita no hay pedidos de aviones. Industria automotriz, me van a decir, ¿por qué? ¿Por qué invertir en otros lados? Güey, las armadoras están con opciones bien bajas. Y aquí es donde nuestro chingar de que miren el mercado, miren el mercado, miren el mercado. ¿Qué les hemos dicho? ¿Cuál es el que está subiendo? ¿Cuál es el mercado que aguantó la pandemia? ¿Cuál es el mercado que la industria que subió y que jaló? E-commerce. Así de fácil. O sea, y aquí nos estamos subiendo esa tendencia de e-commerce, por eso a este mercado le estamos apostando tanto. No es solamente que aguantó, es que creció durante la pandemia. Sí. A prueba de balas. Tu inquilino, ¿qué quiere decir? Que pese a la pandemia, va a aguantar y es un mercado que sigue al alza y que está creciendo. No te vayas a los otros porque puedes caer en un pinche pantano. Aquí al contrario, va a decir con la tendencia que te está marcando, ahora sí, que pese a la pandemia, con pandemia, sin pandemia. Nosotros ya le vamos a apostar al e-commerce. Ahorita uno lo vino a acelerar. Entonces aquí es donde tienes que aprovechar estas tendencias. No las desaproveches, no las dejes ir, porque son las oportunidades básicas de tu vida. Sí, totalmente. Y ¿cuál era? Ah, el tipo de construcción, ¿no? El tipo de construcción y que no tienes tanto riesgo como en un habitacional, por ejemplo. Bien lo dice Eric y les explico qué pasa. Aquí no estamos poniendo qué cosa, qué un jarroncito bonito, qué un baño bien nice. No, no, no. Aquí estás haciendo cosas de uso rudo que van a aguantar, van a aguantar un chingo, que van a aguantar cargas y descargas. Que no, ahora sí que no estás poniendo el ultra sublejo o el ultra mármol de no sé qué más que se va a rayar, ¿no? Aquí es concreto, acero, lámina. ¿Y qué va a pasar? Por lo tanto, aguanta un friego y los costos de mantenimiento son muchísimo más bajos. O sea, si hacemos la, me gustaría graficarlo, o sea, el de una casa contra el de una bodega, sí, fácil se va a un cuadruple, Sí, sí. Y aquí, como estás hecho para este tipo de inquilino que, bueno, no quiere fashion, quiere algo funcional en China que le permite hacer sus operaciones y por lo mismo no tuviste que haber planeado diseñado y construido para eso. Entonces, ahí es donde ellos, uno, no le van a dar en la madre a las instalaciones porque están hechas para eso. Dos, hiciste un lugar adecuado para que ellos puedan trabajar sin problemas. Entonces, ¿qué va a pasar? El margen de errores, el margen de accidentes se disminuye. Claro. Así de fácil. Entonces, ahí es donde tienes muchas cosas a favor. Ahí es donde ahora sí que todo el trabajo y teniendo buen constructor, teniendo buen diseño, vas aminorando todos estos gastos de mantenimiento, de reparaciones, de sorpresitas. Totalmente. Prácticamente estás haciendo un pinche búnker. Es literal lo que estás haciendo y gente, de verdad me gustaría la gente de Instagram que se venga a Facebook porque aquí tenemos la gráfica. Aquí en Instagram nada más están nuestras caras, ¿no? Que sí son muy bonitas pero no les va a dar nada de valor. Y en Facebook tenemos la gráfica con los números, con las fórmulas, con todo. Entonces, si pueden, jálense a Facebook para que lo vean. Y les hago nada más rapidísimo un resumen de lo que acaba de decir Francisco y les hago un resumen rapidísimo de lo que estamos viendo en este último cuadro comparativo por si acaban de llegar. Estamos comparando inversión inmobiliaria. Adelante, adelante, adelante. Mira, y pusiste oficinas, yo al lado le pondría oficinas guión hoteles, cabrón. Porque ahorita... O locales comerciales también, cabrón. Sí, y ahí te van las noticias que estuve checando hace rato, cabrón. La industria de hoteles, según Bill Gates, no sé si lo hizo a plan de que me los voy a chingar o va a hacer predicción o qué fregados. La industria hotelera de business class, ese güey pronostica que el 50% va a valer más. Ahora, vámonos con las aerolíneas United y todas estas grandes. ¿Qué están diciendo? Dicen, no, esperamos que se recupere esto en 10 años. Vuelos internacionales no se han abierto y no se van a abrir durante un ratotote. Entonces, ¿qué va a pasar esos condos? Porque ahorita, ¿qué estás haciendo? Invierte en Miami porque es el lugar con más tráfico del mundo y la chingada. O Tulum, cabrón, O Tulum. No está llegando. Sí, sí hay gente, vamos a decir que no, pero la derrame económica de dólares, de euros y lo que le está llegando no es la misma. No, por supuesto que no, no, claro. No, totalmente. Y es mucho lo que tú dices, tenemos que ver el mercado. O sea, fuera de que en los números fríos un proyecto industrial bien hecho siempre te va a dar más rentabilidad. O sea, fuera de eso, quitándonos de encima de la época que estamos viviendo un proyecto industrial bien hecho, un proyecto industrial bien programado, bien diseñado, bien pensado, siempre te va a dar más rendimiento que un proyecto habitacional, que un proyecto comercial y de oficinas. Siempre. Pasando al punto número 2, cargándole al modelo de negocio como tal el tema que estamos viviendo, el cambio de hábito de compra en la gente que estamos viviendo, las restricciones de movilidad que tenemos para viajar, para comer, para comprar, para visitar, eso hace que sea el caldo de cultivo perfecto, perfecto, para que esto se ve total y completamente. Es, es, es punto por punto. Y aquí está la gráfica y la gente que está en Instagram, les insisto, me encantaría que se venieran a Facebook porque aquí están los números. Una caja te está dando el 4.6 de Capret. Bruto. No estamos descontando predial, no estamos descontando comisiones del broker, no estamos descontando mantenimiento, no estamos descontando nada. Una bodega en un estado muy optimista está dando el 5.6, lo mismo. No estamos descontando seguridad, no estamos descontando mantenimiento, no estamos descontando nada. siguiente, la bodega. En un escenario conservador poniendo un precio por metro cuadrado actual, te está dando el 8.4, 8.4, con un gasto de mantenimiento mínimamente, que además va a cargo de la persona que te está rentando. Con contratos de largo plazo, que eso implica que no vas a tener que estar pagando comisión cada año de quien te lo va a rentar, ¿no? Que es muy importante. Número 3, con todo el contexto mundial que estamos viendo. Entonces, no sé tú cómo lo veas, mi queridísimo amigo, pero creo que las conclusiones son claras y son duras. Mira, cuando la gente se quiere aferrar y se hace necia, o que le digas un chingo de veces y le pongas los números, no va a querer entender. Oye, espero de forma sincera, con un chingo de cariño y todo eso, que realmente comprendan que esas creencias de que invierten casas, que invierten oficinas, al día de hoy valieron madre. Está habiendo mucho, mucho cambio. Está habiendo un cambio de hábitos, de consumo, de toda la madre y las tendencias ya son otras y tienen que verlas. Y ahora sí que el COVID nos dejó muchas heridas, pero también dejó ganadores y los hizo más notorios el por qué, porque insistimos que en este sector los gastos son menos. Puedes llegar a distribuir a más gente con el e-commerce. El gasto del metro cuadrado que antes tenías en exhibición te salía altísimo, ¿no? Y pruebas de esto que estoy diciendo fue la apuesta que hizo Liverpool, que ya también la platicamos hace poco. O sea, prácticamente la nave industrial más grande de toda América Latina está en esta zona. Lo vamos a tener creo que a 15 minutos. ¿Qué quiere decir? Que ellos también le están a por... En vez de abrir más Liverpool en todo México, chingue su madre, vámonos a abrir el Cedis más grande de toda Latinoamérica. Entonces, ya es cuando dices, ah, güey, está Liverpool, está Amazon, está Mercado Libre, está DHL, está FedEx, está Costco, está Walmart, todos están aquí. Güey, o sea, creo que ya hay algo. Y si eso no lo logran entender, y si no lo logran más que nada que creo que es aprovechar, ese va a ser una gran tristeza, ¿no? Posteriormente, cuando digan, güey, me dijeron y pues no, hice oídos sordos, a lo mejor no pude romper esas creencias que traía y no me abría nuevas ideas. Creo que ahorita es que crean un poquito en nosotros y que comprueben. Eso es, que van a ver todo el crecimiento que está viendo en esta zona por todo lo que es el e-commerce. Esa es nuestra tendencia, esa es nuestra tesis de mercado que estamos creyendo y que va a crecer. Totalmente. No, totalmente, totalmente. Creo que la explicación fue muy clara, creo que los números son claros. Si quedó alguna duda o lo que sea, vuelvan a ver el video, saben perfecto que nos pueden preguntar las veces que sea. Si hay alguna pregunta, alguna duda, mándenla. Si no lo alcanzamos a contestar ahorita, saben que siempre todos los martes estamos aquí, 8.30 de la noche para platicarles de temas inmobiliarios. Y pues listo. Creo que con eso fue todo, mi querida gente. Si hay alguna pregunta, nos quedamos un minutito para contestarla. Pero creo que todo está clarísimo. Acuérdense, los números no mienten. Hicimos estos ejercicios con números de mercado de hoy, no de ayer, no de antier, no del 2020, de hoy. O sea, hoy se hizo la investigación, hoy se hizo la presentación y estos son números frescos. Creo que contra eso pocas cosas pueden caber y cualquier duda, cualquier tema, pues estamos aquí para ayudarlos, mi gente querida. ¿No? Pues listo. A ver, por acá. Mi querido Fabián, sí, mi queridísimo, lo que te puedo ofrecer es que el video lo vas a encontrar en Facebook sin problema y lo que voy a hacer, mi querido Fabián, si se puede, déjame ver si puedo, es la versión que estamos haciendo en Facebook con todo este tema, ponerlo en IGTV para que se vea con la presentación y eso. Creo que eso sería muy, muy, muy bueno. Pero sí, se puede ver si puedo. Ah, perfecto. Y tenemos una pregunta por acá, déjenme la pongo, tenemos una pregunta de mi queridísima Romina, déjenme, me vengo para acá, dice así, si ya no es negocio rentar casa, entonces vale la pena mejor vender, mira, puro y duro mi respuesta es, yo creo, híjole, es que hay que ver también el caso en particular, pero suponiendo sin conceder que le pudieras dar la vuelta fiscalmente hablando a los impuestos, que puedas declarar casa habitación, que tengas deducciones a tu favor, que nos pudiéramos saltar el tema del ISR que se tiene que pagar cuando vendes una casa y sales bien librada, si tú relocalizas ese dinero en un tema industrial, por supuesto que es mucho mejor negocio, que es mucho mejor idea, si estuvieras en un supuesto muy difícil, que sí los hay, pero muy difícil, donde los impuestos te comen, donde te van a quitar el 33% y tal, habría que hacer muy fríos las cuentas y ver qué asunto, pero la verdad es que siempre con una buena estrategia se puede salir adelante, yo te diría que en el 95% de los casos vale la pena quitarlos, hacer líquidas tus inversiones habitacionales y pasarte completamente a un vehículo que te dé más, viéndolo en otro tipo de situaciones como decir, y es un ejemplo, es como decir, oye, fíjate que yo compré dos, compré X cantidad de títulos o de acciones o lo que sea de dos fondos, uno me está dando el 8%, uno me está dando el 4%, ¿qué hago? Pues vende el del 4%, ¿no? Si no le vas a perder lana, vende el del 4%, mételo al del 8% y vas a tener lo doble de rendimiento, entonces, sí, creo que la respuesta sí es esa, no sé tú qué opinas, amigo. Uno, vuelvo a insistir al tema de mercados, si a lo mejor ella está colocada en un buen mercado que tiene, a lo mejor va a tener una alza que porque va a haber, no sé, este, chingado tren Maya o porque vienen cosas muy buenas a ese lugar, convendría analizar si me aguanto a que se recupere, pero si estás, por ejemplo, aquí en el caso de Santa Fe, que estás en un mercado que pinta o que estás en una burbuja y que va a caer un friego más, como dices, los caballos malos, pues hay que sacarlos, hay que venderlos y pasarnos a los buenos, o sea, todo tiene ciclos, las inversiones tienen ciclos y este, y estás, acuérdate, que es una inversión, estás para ganar y la cuestión es que ahora sí poner a trabajar de la mejor forma tu dinero, no que estés con rendimientos mediocres o malos porque si no que está pasando tu trabajo, tu patrimonio, tu tiempo, tu futuro de tu familia, se está erosionando cada vez más con esas malas inversiones y tienes que aprender a cortar malas inversiones también y eso creo que es algo que no nos enseña, cabrón. Sí, totalmente. Ya definitivo, ya perdí, pero si sigo perdiendo este ritmo, no mames, cada vez va a quedar menos, entonces tal vez corto la deuda y pues sí, me paso algo que ya deje mejor. Sea un mejor vehículo, sí, totalmente, total, totalmente. Pues perfecto, creo que son todas las preguntas. Creo que sí. Sí, era la misma, aquí está, creo que son, creo que son todas las preguntas, pues listo mi gente, pues les mandamos un abrazo enorme, ya saben que estamos aquí todos los martes 8.30 de la noche para hablar de temas inmobiliarios, por lo general son temas de inversión inmobiliaria, de cómo manejar o de cómo conocer las cosas que te van a hacer mejor negocio tus inversiones, así que no se lo pierdan. Toda la gente que nos pudo ver, mil gracias, la gente que no nos pudo ver en Instagram, ahorita subimos la transmisión de Facebook acá para que la puedan ver y pues nada, les mando un abrazo enorme. Amigo, algo que les quieras decir por último. Se les agradece su tiempo, cualquiera ya sabe que aquí estamos, la idea es que en este espacio lo que otros callan, lo que no, no te dicen las dos versiones, la idea es de que tú las tengas y pues bueno, le hagas caso a los números o que sigas con tus falsas creencias y te aferres a algo que pues realmente no está pasando, ¿no? Te estamos explicando, te estamos dando los argumentos que espero te sirvan a tomar una mejor decisión y se hace de la mejor fe, ¿no? O sea, realmente con un chino de cariño, con un chino de esfuerzo para que pues en estos tiempos de crisis logramos sortear bien todos los malos problemas y que nos vaya bien a todos, ¿no? Perfectísimo. Por acá dice mi querido René, muy buena explicación. Mi querido Héctor dice excelente tema, merecimiento a todos ustedes. Por acá también Becky dice gracias, excelente. Pues les mandamos un abrazo a todos, mil, mil gracias. Nos vemos el siguiente martes y estamos en contacto por acá en Sector Inmobiliario. Un abrazo a todos y a todas que estén muy, muy bien. Descansen. Muy buenas noches. Saludos, saludos.